Bienvenidos al segmento Éxito y Fama con Maru Castillo. Cedricar era conocida artísticamente como Cedricar y la Niña. Nacional Cotorro La Habana es cantante, actriz y bailarina profesional cubana. Su música es una mezcla de los ritmos cubanos con el género urbano. Fue parte del show Habana Night Club en Las Vegas. Además, interpretó Celia Cruz de joven en el musical Celia, su música, su vida, su leyenda y fue ganadora del reality show Viva la Diva de Univision. La cantante cubana pues dejó hace un tiempo atrás un impactante mensaje en sus redes sociales recordándole a sus seguidores los desafíos que ha enfrentado en su camino hacia el éxito. Porque las personas nada más ven a una joven llena de vida bailando y tirando sus palabras en doble sentido que a unos les gusta y a otros les cae mal, pero no saben que ha pasado muchísimas cosas. A través de su cuenta en Instagram, donde Seidy, la autora de Mulatica, publicó dos fotografías en las que muestra el antes y el después de un trágico accidente automovilístico que la dejara en coma en el año 2014. Seguido, pues expresó, resiliencia ha sido la fuerza que nunca pensé tener. El incidente ocurrió en un momento crucial de la carrera de la cubana, justo cuando se preparaba para lanzar su primer álbum musical. Tal y como ha relatado en anteriores oportunidades, una abogada criminalística que conducía a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol impactó la puerta de su automóvil y esta tragedia la dejó en coma durante un mes, sometiéndola a seis cirugías de urgencia y reconstructivas. El bíceps me fracturó en cuatro, tuve hemorragia interna, tuve la aorta perforada, me sacaron el vaso, el pulmón me colapsó. En ese mes que pasó en el hospital en coma, los diagnósticos no eran muy alentadores. No se sabía si iba a volver a caminar o a hablar o a conocer. Esa entrevista contó que recibió 34 puntadas para poder retener la hemorragia que tenía y además el golpe que sufrió en la cadera fue demasiado fuerte. Mi mecanismo de defensa siempre fue no mirarme en el espejo hasta que yo estuviera ready. Sadie sufrió un cambio de voz, perdió los implantes de sus senos y tuvieron que reconstruírselos. Hasta la actualidad tiene cicatrices en su cuerpo que no oculta. Las muestra sin pudor porque saben que son un símbolo, una prueba de alguien que cada día lucha por la vida y por conquistar sus sueños. El accidente dejó también una herida emocional, un miedo que debió superar con mucho trabajo personal, forjando su carácter con amor propio y mucha fe. En todo este proceso tuvo la ayuda de su familia y el apoyo incondicional de su mamá. Este es un video que grabó la mamá, dice, de cuando ella empezó a caminar por primera vez después del accidente. Qué difícil, ¿verdad? Pero ella con la sonrisa ahí que siempre la caracteriza, aún en sus peores momentos. Claro, hija. No, yo trabajé ahí, yo dije, en estos meses, ya dejó todo, ya dejó todo, ya dejó todo, está la grabación. ¿Tú ahí me está en el centro para ahora? Sí. ¿Tienes perfino ahí? Me está en el centro para que me despojeme. Déjalo. Ahí para que vea. Camina. Seide la niña sigue escribiendo y regalando sus canciones a los seguidores de muchas partes del mundo, no solamente de Cuba, y que si hay detractores, obvio, que artista no lo tiene, pero ellos también ayudan, porque siempre estarán ahí pendiente a todo lo nuevo que ella haga. Gracias por ver el video.